Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios, ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Tú Sabes bien lo que tengo En mi parca No hay oro, ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Tú has dicho mi nombre De la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro más Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otros Descansé Amor Que quieran Seguir amando Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Tú has dicho mi nombre Hombre De la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro más Tú Tú Pescador De otros lados Hacia eterna De almas De almas Que esperan Amigo bueno Que así me llamas Señor maintains Me has mirado a los ojos, sonriendo, tú has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Gracias por ver el video.